Les cuento a todos que tengo problemas con mi celular Nokia E95 Lo actualice recientemente hace como dos días Y a raíz de eso se empezó a poner así la pantalla como gris Y ese cuadrito me permite ver así como que todo muy distorsionado Sin embargo, pues antes de hacer la actualización mi celular funcionaba perfectamente Le puse el cable del celular a la televisión Y se ve la imagen también muy grande Entonces, sin embargo, yo puedo ocupar el celular como pizapapeles Para escuchar la música y para ir FM, miren Bueno, no sé quién sabe qué le pasa, pero a lo mejor está ahí tímido Pero mi celular servía Ya ven, estoy disculpadando la música, pero bueno Pero pues miren, así se puso Ya ven, le sirve todo Yo puedo ver música y todo Ya ven Adelantar Poner y toda la... Todo muy chica Entonces Si alguien me le pase para ayudarme, pues se lo agradeceré mucho Hasta luego Uy Qué susto